El fondo del meollo, el fondo del meollo, el fondo del meollo, no va a ser cambio. La presidenta escondiéndose, yo lo personal, me he equivocado. Lo que inició podrido termina de esa misma forma. Se ha vuelto a manchar el fútbol. No estás disfrutando de la eliminación de España. Pues con la novedad, señoras y señores, que el prestigiado diario Bild de Alemania, por medio de un periodista serio, un diario que tiene un tiraje de más de tres millones y medio de ejemplares al día, que es el líder indiscutible en Alemania, en la prensa escrita, y es el tercero de mayor penetración en toda Europa, ha dado a conocer que la FIFA impone instrucciones a sus silbantes para que sea el mundial más limpio de la historia. Así de drástico y así de contundente ha sido la nota del diario Bild, donde han dicho que, bueno, pues hay un árbitro, un exárbitro, que está dirigiendo ahora la jefatura de todos los silbantes en el mundial, que usted lo conoce, que usted lo recuerda como Máximo Busaca, que fue un árbitro de mucha categoría en el fútbol europeo, incluso pitó la final de la Champions en alguna ocasión. Yo recuerdo aquel partido del Barça contra el Manchester United en Roma. Pues este hombre es el que les ha dado la instrucción a los silbantes que no saquen tarjetas amarillas, que no saquen tarjetas rojas. Y esto ya ha costado, señoras y señores, dos fracturados. Sí, por la tontería de la FIFA de tratar de hacer el mundial más limpio de la historia, ha habido dos fracturados. Neymar, no hubo ni tarjeta para Juan Camilo Zúñiga. Y recuerdan al nigeriano que fue verdaderamente brutal la entrada del francés en aquel partido donde sale con fractura de tibia y peroné de Matuidi, de Matuidi que le llega con todo al nigeriano. Bueno, pues no hubo expulsión cuando hubo una fractura en ese momento. Hay que recordar el partido del pasado fin de semana cuando Argentina jugó contra Bélgica y donde Messi en dos jugadas que eran clarísimas de amonestación, el árbitro calladito, guardadita la tarjeta, porque además se trataba de Messi. Imagínense nada más. O no recuerdan la que pasó en el tiempo extra de la Holanda contra Costa Rica cuando Junior, el jugador costarricense, cometió una falta que ya meritaba una tarjeta amarilla. Ya llegaba el árbitro con la tarjeta amarilla y se dio cuenta que ya estaba amonestado y la guarda. Imagínense nada más. Lo de Julio César cuando sale en el penal y le da una patada al jugador colombiano, no saca ni la tarjeta, por Dios. O sea, han evitado, ¿sí? Los números han bajado, obviamente, el número de tarjetas, ha bajado el número de tarjetas amarillas y de tarjetas rojas, pero no es lo ideal. Por supuesto que no es lo ideal. Si hay una patada, hay que marcarla. Y son, en este momento, única y exclusivamente los títeres de la FIFA, los árbitros. Pero sí, por sus dietas que tanto dinero les dan, por su penetración a nivel mundial, permiten que se les diga lo que sea y le hacen caso a lo que sea, aunque esté su dignidad de por medio. Y eso es una vergüenza, perdónenme que se los diga. En fin, es el fondo del meollo del día de hoy. Mañana ya son las semifinales de la Copa del Mundo. Vamos a ver cómo actúa Marco Rodríguez. Si estas instrucciones de Massimo Busaca o la nota que ha sacado el diario Bill, pues tiene una repercusión distinta. en el terreno de juego, ¡ay, me voy a espantar! ¡Brasil! 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 ¡Yo soy Dante! ¡Yo soy Dante! ¡Brasil! ¿Quién eres tú? ¿Me sacaste un pedo? ¡Soy Dante! ¡Dante, jugador brasileño! Le vamos a ganar a Alemania y después le vamos a ganar a Argentina. ¡Ay, sí me espantaste, güey! Sí. ¡Brasil! 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 ¿Quieres darle un beso aquí a mí esta? No, no, no. Mejor darle un beso a mí esta. ¡Brasil! ¡Brasil! ¡No! Mejor dale tú a esta. Bueno, pues como pueden ver, me sacó un pedo de... monumental el señor Marcelo. El fondo del meollo continúa con... Dante continúa con el famoso sondeo que todos los días hacemos. El arbitraje, los títeres de la FIFA. Esa directriz de la FIFA sobre el, digamos, guardar las tarjetitas, se me hace pésimo porque, un solo ejemplo, basta la lesión de Neymar con ese jugador, el jugador este... ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? El que lo lesionó. ¿Otra vez, no? ¿Voy? Zúñiga es jugador colombiano, ¿no? Sí. Esa directriz de la FIFA de guardar las tarjetitas se me hace pésimo realmente porque el jugador colombiano Zúñiga, antes de la falta artera a Neymar, ya tendría que haber tenido alguna tarjeta y se podría haber evitado. Por ejemplo, entre tantos, esa lesión. Muy mal FIFA. No seas malo. No, ¿cómo dice Gilberto? No me jodas. No seas malo. Bueno, lo de la FIFA y el arbitraje es penoso, pero al final son los esbirros del señor Blatter y compañía. Están haciendo lo que quieren. Lamentablemente, faltan más Alcalá. Faltan más Alcalá en la Copa del Mundo. Los extrañamos. Arbitraje tipo Alcalá. Los títeres de la FIFA, ahorita estoy apostando, ahorita estoy viendo versus, estoy viendo cómo hacer dinero, pero los títeres de la FIFA hay muchos, ¿no? Uno de ellos los árbitros, se supone.